Hablamos ahora de una importantísima firma de telefonía del Reino Unido, de hecho la más grande del Reino Unido, que anunció que va a despedir hasta 55.000 trabajadores desde ahora hasta el año 2030. Esto tras dos años recortando gastos en un contexto económico difícil. Hablamos de BT, el proveedor de telefonía más grande del Reino Unido y que estos despidos representan hasta 42% de las 130.000 personas que emplea el grupo BT, ya sea directamente o a través de intermediarios. El grupo afirmó que su plan de reducción de costos, que viene siendo aplicado desde abril del año 2020, va por buen camino con un ahorro bruto de 2.600 millones de dólares y se acerca de esta manera a su objetivo de 3.000 millones de dólares de ahorro. Estos anuncios de supresión de empleos se inscriben en un contexto de crisis en el Reino Unido por el alto costo de la vida, con una inflación que no baja del 10%, que es la más alta del G7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!